Música Saludos amigos de Centro Occidente a través de Somos Televisión, su espacio Usted tiene la palabra. José Israel González le saluda en nombre de todo el equipo de producción y también saludamos al resto del país que nos ven a través de ATEL, canal 115 DirecTV en esta alianza estratégica para engrandecer la cobertura, más allá incluso de Venezuela en todo el continente americano, de los acontecimientos en las regiones que son tan importantes como lo que puede ocurrir en la capital de la república donde están asentados los poderes públicos, también por supuesto importante. Estamos próximos a celebrar nuestro aniversario de Somos Televisión un proyecto que ha crecido por la gran participación de los televidentes más inteligentes y bueno, seguiremos creciendo en este proyecto de vida. Nosotros como comunicadores sociales nos formamos en una escuela que dirigió por mucho tiempo una escuela para la práctica del ejercicio de la comunicación social que dirigió por mucho tiempo a Monseñor Gustavo Ocando Llamarte el proyecto Niños Cantores Televisión que nos tocó dirigir por cierto acá en Marquisimeto durante los años 96, 97 y 98. Y ese proyecto vinculado estrechamente por supuesto a la Iglesia Católica de Venezuela y Universal esa orientación fue fundamentada en el respeto a la dignidad humana un valor importante de hombres de fe que por encima de cualquier diferencia que se puede establecer en lo político, en lo social, la divergencia y sobre todo en un país como Venezuela donde hay una discusión política permanente que fortalece el sistema por mucha diferencia que podamos tener la dignidad humana está por encima de todas las cosas la vida del ser humano yo he recibido muchos mensajes de texto a través de Facebook, correo, incluso el PIN que hablan de la miseria humana con lo lamentable que gente que uno siente mucho afecto mucho cariño especial por años de relación pero que en torno, por ejemplo, a la enfermedad del presidente Chávez han vomitado cosas que uno pensaba que en la arquitectura de un espíritu de Udana pudiera esconderse cosas tan perversas el debate, que viva el debate que bueno que hayan diferencias pero yo creo que en este caso en el problema de salud del amigo, del vecino, del conocido la dignidad humana por encima de todo opté por borrar esos contactos por borrar esos PIN porque no me interesa por muchas diferencias que podamos tener no me interesa cultivar una relación con gente con un alma muy empobrecida por un odio acumulado vinculado más al hecho político que a otra cosa tenemos un invitado especial en el día de hoy él es diputado de la Asamblea Nacional por el PSU representando el Estado de Anzuategui bueno, pleno oriente y estamos aquí en Occidente vino para acá porque fue orador de orden en la sesión de la Cámara Municipal además es periodista colega periodista y es un docente un académico muy destacado en Venezuela con una trayectoria importante porque ha escrito el libro y ha pronunciado unos discursos que creo que han sido referentes para muchos aspectos de la vida política, social y del hecho comunicacional en Venezuela Erle Herrera bienvenido a Somos Televisión gracias por aceptar la invitación aprovechando que está en Tierra Guara ¿cómo lo han tratado Margui Simeto? muy bien maravilloso muy contento hoy tuvimos el acto en la alcaldía en el Consejo Municipal por el día del periodista en esta tierra de periodistas yo di clase durante 27 años en la Escuela de Comunicación Social de la UCB allí hubo tres larenses que dirigieron la escuela antes de periodismo Héctor Mujica casi nada Federico Álvarez y Juan Páez Ávila los tres ¿tienes referencia? de Carora sí, de Carora los tres fueron directores director de la escuela de Héctor Mujica pues director fundado y además que aquí dejó libros dejó libros como no y bueno y los tres Federico Álvarez es realmente una referencia en lo que es el periodismo interpretativo en Venezuela y Juan Páez Ávila un escritor un novelista inclusive quien con su obra nos dio a conocer a los que no somos del árabe quien fue el maestro Chío Subillaga él es un biógrafo de Chío Subillaga Pérez ¿qué podemos celebrar los periodistas? en estos tiempos en estos días de muchos encuentros celebraciones recordar y todo lo demás ¿qué celebramos? bueno mira yo creo que en Venezuela es importante el día para el debate porque desde 1998 cuando lo podemos ver de dos maneras o cuando gana Chávez la presidencia de la república o cuando tocan las campanas del bipartidismo que gobernó durante 48 40 años hay una una ruptura histórica en el país y eso no deja de afectar pues al periodismo y a la comunicación social en el país entonces creo que que después de ese hecho 12 años después pero también a 193 años de la fundación del Correo de Lorinoco en 1818 lo que nos enseñó el Correo de Lorinoco hay cuestiones que realmente uno se tiene en plena vigencia casi 200 años después porque si en el primer editorial el Correo decía escribimos somos libres escribimos en un país libre y no nos proponemos engañar al público bueno eso es una lesión ética del periodismo que nos dejó el Correo de Lorinoco en ese primer editorial un periódico fundado por Simón Bolívar y con plumas como la de CEA como la de Juan Germán Rocio y de los hombres más preclaros que nos dieron a nosotros la independencia ahora ¿cómo celebrar esta fecha que nos interesa a todos periodistas y mucho más allá en un país donde hay informaciones investigaciones que dicen que es peligroso ejercer el periodismo en Venezuela? bueno yo creo que por eso mismo señalaba que con la ruptura que se da en 1998 los medios de comunicación social en su gran mayoría los más poderosos asumen posiciones políticos partidistas porque es que quedó realmente un vacío político y lo llenaron o lo asumieron los medios de comunicación quizás nadie los llamó para que lo hicieran pero ellos se asumieron políticamente y eso no le hizo un favor ni a la política ni al periodismo y por supuesto esa participación de los medios en hechos protagónicos como fue el golpe de estado de abril del 2002 el sabotaje petrolero del 2002 2003 todo ese proceso de las llamadas guarimbas 2003 2004 este llevó al campo de la comunicación la polarización política en la que se sumergió al país a raíz de aquellos acontecimientos y realmente está pendiente un debate con la academia con las escuelas con los gremios todo quedó cuestionado a partir de entonces inclusive los mismos medios de comunicación social y la aparición José en el escenario ya no como caprichos académicos de la comunicación alternativa y comunitaria la cantidad de periódicos que surgieron de corte popular pequeñas emisoras en un barrio en un pequeño pueblo plantas de televisión pequeñas que rompían más o menos hasta el esquema que tenía uno de cuatro o cinco grandes canales de televisión todo eso se diseminó por el país y nos plantea una nueva realidad comunicacional ahora eso ¿por qué convierte el ejercicio del periodismo en una progresión peligrosa en Venezuela y además ¿por qué tantas denuncias en organismos internacionales que han generado medidas cautelares contra medios y periodistas y que dicen que el gobierno ni les acata? es decir tú has dado una explicación que tiene que ver con un cambio de rol al cual habría que retomar nuevamente pero ¿por qué eso lo convierte en peligroso y por qué tantas medidas cautelares? mira yo te voy a decir lo siguiente yo creo que si en alguna parte se puede ejercer el periodismo sin mayores peligros fuera de aquellos normales que te pueden trañar una ciudad pero por razones políticas como se quiera hacer ver eso no existe aquí en nuestro país yo recuerdo que que por los días del 2002 y 2003 muchos periodistas de los canales sobre todo de los canales nacionales de los canales privados cuando le tocaba aquí le decimos canales caraqueños con cobertura nacional eso es y eso es lo correcto son canales caraqueños con cobertura nacional y muchos de sus periodistas salían a cubrir las manifestaciones con chalecos antibalas con máscaras antigases parecían realmente una especie de extraterrestre o de bomberos que tú no lo ves ni en la guerra de Irak tú no lo ves en Libia actualmente con los bombardeos tú no ves que los periodistas anden con toda esa parafernalia que se hizo aquí para vender esa imagen de que y resultaba peligroso hacer periodismo sin embargo ahí están las cifras de los organismos internacionales de la federación internacional de periodistas el año pasado más de 90 muertos ningún venezolano periodistas muertos periodistas muertos en el ejercicio los países más peligrosos están México Colombia países del medio oriente que están en guerra pero no aquí en Venezuela aquí los periodistas que han muerto generalmente ha sido por sicariato ajuste de cuenta inseguridad de la delincuencia y en eventos políticos como en el 2002 en el golpe de estado ahí sí ahí sí lo hubo bueno pero ahí tenemos el caso de Tortosa que murió en aquella aquella emboscada cuando se llevó una marcha hacia Miraflores que no estaba permisada hacia Miraflores y se hizo aquella emboscada con francotiradores y murió pero bueno aparte de esos casos aquí se ejerce libremente el periodismo sin esos peligros que quieren asever algunos gremios algunas organizaciones no gubernamentales que hacer eso es de lo que ellos viven porque reciben dinero por eso ahora el problema del acceso a la información ¿por qué el estado limita la posibilidad que medios que son abiertamente adversos al gobierno puedan ir a ruedas de prensa o a eventos oficiales? mira no sé no sé qué ejemplo puede haber de eso porque yo he visto a los medios adversos en las ruedas de prensa cuando los ministros hablan cuando van a exponer sus cuestiones ellos están allí o sea que no realmente hay una campaña también de eso que no tienen acceso a la información con el caso de la enfermedad vamos a decirlo así del presidente de la república de la operación que le hicieron mira que no reciben información hayan recibido información del ministro de información del canciller de la república de la vicepresidenta del presidente es decir todos los medios adversos políticamente al gobierno tienen acceso si no tienen y fíjate tú sin embargo si a ti te dan la información entonces tú la descalificas te voy a poner un ejemplo el nacional cuando el presidente llamó al PSUV y el PSUV dice el lunes dice recibimos una llamada del presidente el nacional como tituló PSUV asegura que el presidente lo llamó ellos dicen que lo llamó pero yo como que dice pero yo no le creo bueno el caso de Maclet a veces era el narcotraficante y a veces era presunto a veces era presunto es cierto donde está Maclet que lo ha vuelto a hablar será que habló tanto de cuando estaba en Colombia que aquí en Venezuela por tener que demostrar todo lo que dijo como que se quedó callado bueno está en un extraño silencio lo que llaman un vasto silencio de leones pero pero hay algo con Maclet no solamente se cayó él se silenciaron aquellos diputados que cuando él estaba en Colombia iban para Colombia y pedían entrevista con él y tenían todo una fanfarria y ahora ellos nos dicen que van a ir ahora que lo tienen en Caracas ninguno dice bueno voy a irlo a visitar o pide un permiso para irlo a visitar y nadie se le acerca yo realmente es un misterio identificamos y ahora todos seguimos conversando con el periodista diputado docente Erle Herrera a través de Somos Televisión y Atel Televisión